A mí me encanta comer en casa. Mi plato favorito, las pastas. Pero tienen que ser con las salsas de espagueti Goya. Hechas aquí con la calidad Goya. Salsas para espagueti Goya. Cinco deliciosas variedades como carne, tradicional, marinara, cilantro y ajo y tomate con albahaca. Todas hechas con el mejor tomate. Disfruta cada momento especial comiendo juntos en familia. Si es Goya, tiene que ser bueno. ¡Gracias!